Hola amigos, yo soy Lilian Griego y bienvenidos a un nuevo video Ya tenía alrededor de 3 meses sin decir eso, sin decir esa frase Sin subirles nada de videos aquí en Youtube Pues ustedes me han mandado muchos mensajes de Lilian porque ya no subes contenido Lilian, nos abandonaste Yo en una historia de Instagram les mencioné que algo estaba pasando Y que pronto les iba a subir un video pues contándoles todo lo que ha pasado Y obviamente pues este es el video donde les voy a explicar todo lo que ha pasado Si no tienen idea de cómo me ha ido estos meses Y yo sé que ahorita pues se preguntan por qué traigo un cubrebocas Que pues también les voy a explicar Pero bueno, vamos a empezar Si recuerdan, hace como 3 meses les subí un video donde les dije que me iba a operar mi papada y mis cachetes Cuando subí ese video sí recuerdo que muchos de ustedes me dijeron de que Lilian No ocupas operarte la papada, no tienes y que no lo ocupas Y la verdad, amigos, es que sí tenía papada Obviamente yo edito mis videos Entonces cuando me salía o cuando se miraba muy mal o que a mí no me gustaba como se miraba Pues cortaba esos pedazos del video y no los subía Y pues obviamente así ustedes no podían ver que yo tenía una papada Yo decidía lo que ustedes miraban o no Yo al principio lo único que me quería hacer era la papada porque era lo que a mí me desesperaba, ¿no? También recuerdo que en ese video les mencioné que cuidaran mucho con quien iban Si ven que me río o algo así es porque es como mi reacción reírme por todo Cuando estoy triste, enojada, nerviosa, siempre me río Entonces realmente no me estoy riendo, solamente es como una reacción Pero bueno, en ese video les dije que tuvieran mucho cuidado con quien iban Yo con el doctor que fui, a mí me lo recomendaron Y yo sabía de varias personas que habían ido con él Entonces pues la verdad no la pensé mucho Y no le tenía desconfianza, o sea, porque era pues alguien recomendado de cuenta Y bueno, una vez, yo me acuerdo que él subió a una de sus historias A una muchacha que se le viraba muy bien la cara Él se la acababa de hacer y se le viraba así la cara así como perfiladita Y pues sin papada y todo, ¿no? Pusieron como antes y después Yo ahí, yo le contesté a la historia del doctor Y le pregunté si le había hecho la papada, no más Y él me dijo, él me dijo que no, que le había hecho la papada y cachetes Y que eso siempre se hacía juntos como para un mejor resultado Y ella me dijo, ¿quieres que te lo haga? Yo dije, ah, no, pues sí Y pues así quedó, así fue que nació el, no, va a ser los cachetes Y la papada Pues ya ustedes pudieron todo el procedimiento Ustedes vieron como me hinché y todo eso El primer mes pues la verdad todo estaba bien Se podría decir, mi cara estaba un poquito hinchada de algunas partes Pero ya se miraba más perfilada así de acá abajo No se miraba nada de papada, parecía que todo estaba bien Yo fui a darme mis masajes como bebía Igual las que me masajearon dijeron que todo estaba bien Al parecer todo estaba bien al principio Yo les subí un video más a ustedes Que fue cuando nació mi sobrinito Donde, o sea, obviamente mi cirugía estaba demasiado reciente Y recibí comentarios así muy malos De que te ves muy mal, te veías mejor antes Así un chorro de gente criticando Entonces de ahí yo decidí no subirles un video Hasta que mi cara estuviera completamente sanada Fue donde, fue en la espera de que mi cara estuviera completamente sanada Donde todo se fue poniendo peor Donde pasaron todas las cosas Yo empecé a notar poco a poco Que un lado estaba un poquito más metidito que el otro Pero a mí me dijeron que eso era normal Me dijeron que eso era normal Que siempre se deshincha un cachete más rápido que el otro Y así, ¿no? Entonces pues sí, según era normal A como iban las semanas Yo empecé a notar que este lado de mi cachete Se metía más O sea, este estaba como normal Se podría decir Y este cuando hablaba O cuando decía alguna expresión Se miraba un poquito más metido De hecho creo que en esos momentos Sí les alcancé a subirles unos TikToks Y pues la verdad se miraba normal mi cara Pero les digo que yo sí lo empecé a notar desde entonces Ando muy... Ando muy lloroncita Es que como que Estos meses he estado muy sentimental Muy lloroncita por todo lo que pasó Y yo no soy así de que Ay, voy a subir un video llorando Pero me da lástima Pero me da cosa Bueno, el chiste es que Semanas después de eso Yo noté que este lado de mi cara Se metía más y más y más A un punto donde ya no se miraba bien O sea, ya se miraba así de que Esto súper metido Pegado así de que No sé No sé qué onda Y esto pues se miraba medio bien O sea, no se miraba mal Y esto estaba así de que Comido De que parecía que me habían Chupado toda la grasa que tenía el cachete O no sé Y yo naturalmente Soy de pómulo muy grande Por esa razón yo creo que se notaba aún más Porque tenía el pómulo Este lado mega metido Y este lado normal Entonces Entonces yo me miraba en el espejo Y decían O sea, no Esto no está bien Esto no está bien Y pues de apariencia Entonces pues ya Sí tenía ya Tiempo también Sin Sin subirles videos Creo que ya era Para el segundo mes Y pues yo les quería subir videos Pero pues ya a ese punto Yo no podía Porque yo me miraba en el espejo Y decía Pues es que no está bien Pero dije Bueno pues a lo mejor Soy yo A lo mejor No se mira tan mal Y dije Pues sabes que Voy a intentar Grabarme Y voy a ver cómo se mira Pues a lo mejor No se nota tanto A lo mejor No está tan mal Pero Pero fue cuando grabé Que me di cuenta De qué tan mal Se miraba O sea Qué tan mal Estaba mi cara Porque la verdad Al ver ese video Sí me quedé Bastante en shock O sea Sí me Creo que ahí fue Cuando me dio Completamente para abajo Porque sí me impacté Mucho en ver las fotos Pues les voy a mostrar Algunas aquí Aunque no La verdad Sí la pienso En mostrar las fotos Porque sí Me hace sentir Bastante mal Pero pues Les voy a poner Algunas Como no les he dicho Aparte de que estaba metido Se miraba Una línea así como Media marcada O sea Muy rara Y en ese video En estos screenshots Que le tomé Pues ahí se nota La verdad que Fue la que más Me sacaba de onda Porque es como Que estoy abriendo la boca Y les digo Que este lado Estaba tan metido Y mis pómulos Son muy prominentes Que parece literal Una calavera De un lado O sea Parezco como Una calavera Con Pues con esto metido Luego la línea Me dio para abajo Yo estaba llor Y lloré Todos los días Porque no sabía Qué hacer O sea No sabía qué hacer Mi cara se miraba Muy mal O sea No había ni 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 cómo esconderla O sea No que sea mejor ¿No? Pero pues Si te vas a hacer algo En el cuerpo Y no te gusta Pues lo puedes cubrir Con alguna ropa Hasta que lo compongas ¿No? Pero Pero tu cara como Tu cara como la escondes O sea Obviamente Te miras todos los días En un espejo Obviamente Pues no hay cómo O sea No hay cómo No tenía horas De levantarme De la cama No tenía ganas De verme No tenía ganas De salir Y la verdad Si me daba mucha Así como Inseguridad Salir Me daba mucha Cosas Salir No quería salir Pero pues Tampoco quería Encerrarme aquí En mi casa No podía grabarles No podía O sea Me dedico a las redes sociales De qué manera Iba yo a mostrar mi cara O sea Ni quería mostrarla Porque Pues ustedes saben Cómo son la gente Aquí en las redes sociales De que Empiezan a criticar Por todo Aunque la gente A lo mejor Alguien no Notara O algo así Yo sentía Que me miraban Yo sentía Que se dan cuenta Pero pues Ya llegó al punto Donde dije O sea Tengo que hacer algo ¿No? Como vieron Pues si les he estado Subiendo TikTok E historias Porque es mucho más fácil Esconderlo ¿Si me entienden? En TikTok Pues agarraba mi cabello Me lo ponía Así En la cara De una manera Donde no se notara En Instagram Pues un filtro Y la pose Te ayuda ¿No? Pero en YouTube En YouTube Pues es una cámara Que todo lo capta No hay manera De esconderlo Pero bueno Ya después De eso Obviamente Decidí Buscar a un cirujano Y que me regresaran Y me dijeran Y a ver Si se podía solucionar Gracias a Dios Ya me dijeron Que si tiene arreglo Que si se puede solucionar Que Que pues Con el favor de Dios Todo va a estar bien Pero lo que pasa Es que me dijeron Que va a ser En algunos meses Porque Como la cirugía Es bastante reciente Si me hacen algo Ahorita Pues puede quedar Pior Pero el chiste Es que me tengo Que esperar Algunos meses Para que me lo puedan Arreglar Yo sé Yo sé Yo sé que hay personas Que les va Mucho Yo sé Que hay personas Que se les ha Paralizado La cara Yo sé Que hay personas Que lamentablemente No tiene solución Lo que les pasó A ellos Pero el CD Realmente es algo Pues muy impactante La verdad que Sí me afectó Mucho mentalmente Mentalmente Emocionalmente Y todo Gracias a Dios Pues Ha estado ahí Mi novio Mi familia Para mí Creo que poco a poco Ha ido mejorándose Así he estado Tomando pastillas Que ayudan Y me he hecho Una terapia Que me voy a estar Haciendo también Les cuento esto Por varias razones Obviamente Para que Supieran Por qué no les estaba Subiendo contenido Porque estaba desaparecida Pero también Para que les sirva Mi experiencia Tómenme como ejemplo Que esto le puede pasar A cualquiera Obviamente Mi error fue No buscar Una segunda opinión Confiar demasiado En alguien Que me recomendaron Que no hizo El procedimiento correcto Que a lo mejor Mi cara Ni era apto Para eso No más Agarren Y te lo hacen Y pues aquí están Las consecuencias ¿No? Ahora pues yo Tengo que esperarme meses Para poder Corregir Lo que me hicieron Y pues sí A menos Espero que Les sirva De algo Que yo les cuente Esto Yo sé que al igual Va a haber gente Que me va a criticar O me va a echar De cosas Y pues la verdad No me importa Y la verdad pues No sé Qué hacer En estos momentos No sé si Seguir haciendo contenido Para YouTube Grabar con un cubrebocas O no sé O sea No sé No tengo muy bien Definido eso Pero sí amigos Esto Esto fue lo que Lamentablemente Pasó Con el favor de Dios Espero que pues Todo esté bien Pronto Ah No sé Pues les voy a enseñar Ahorita Cómo Está No sé Es que esta Cámara tiene Como blur Como smooth En la cara Entonces no se ve Tanto Yo sé que no traigo Ni tanto maquillaje Pero aquí pueden ver Esto Hundido No sé si fue que Me sacaron grasa De más Igual Así pueden notar Que este lado Estamos metidos Y este lado Está más normal Y pues ya Este lado Pues no O sea Me voy a volver A poner mi cubrebocas Gracias por Apoyarme Gracias por estar Al pendiente Gracias por todo Su cariño Y pues sí Los quiero Mucho mucho Y nos vemos En el No sé No sé cuándo Y nos vemos En la próxima которого clouds Voz Loz Pero